buenas tardes días bueno yo voy a dejar esta presentación por ida porque estamos en una hora donde no es ni buenos días ni buenas tardes yo no decidí que buen mediodía se oye bastante feo así que háblame un rato cuando den la una y yo pueda decir buenas tardes tranquilamente sin ningún problema wey ahora sí buenas tardes mis amigos de youtube aquí vamos entonces corriendo para tan 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 no le puedo decir todavía en adivinar a dónde es que vamos y bueno íbamos corriendo ya así que nada a ver si adivinan en lo que pasa la intro y hasta un par de cositas más el que adivine el que logra adivinar me dice adiviné hay premio por ahí premio sorpresa y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Aquí hay una guagua parada, no sé qué pito toca. Gracias por ver el video. 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 Bueno, señor, al final el viaje para San Pedro fue un fracaso total. Aquí vemos nosotros de regreso para casa. No, 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 no. No, no. en la ciudad en la capital señores qué épico es cuando tú estás llegando a la capital que le enseña la capital a tu primo y lo primero que se encuentra en el conjunto con como de 4 km en el túnel de las américa que se puede esperar de un país y tú así díganlo te pago díganlo te no hay avance y vamos con el panda estamos señores tenemos media hora en el barrio de plaza central buscando el carro nosotros no acordamos donde metimos el caro no señores pero en serio ahora me queda un curso intensivo y el de agora yo parqueo en agro a mí se me pierde en verdad nosotros nos perdimos porque le estábamos sacando la vuelta a unos venezolanos que nos fijaron dos cuantitos de agua ciertamente pues nada señores vamos a seguir rodando y hablamos allá abajo así por cierto señores se me lo voy a decirle encontramos el carro el batimóvil vean acá cómo se le voltea la cámara de todo este cierto no se le voltea no mira no se voltea tiene que voltear se le va a morir te estoy diciendo el teléfono una mierda rompelo 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 señores anda con el panda es una vaina del carajo yo queriendo seguir la regla y entrar por la puerta no el miso volando con una vaina me ayudé panda diste algo para porque no es posible a medio kilómetro de la puerta a primero primero completo por 100 pesos para el parqueo ese en la calle en la ese tipo de habladó lo que me quiere que un barco siempre me tiene muy bien vean acá cómo se le voltea la cámara de todo este cierto no se le voltea no mira no se voltea rompelo 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 rompelo